Si tú eres mi novia y el día de mañana me dices, ¿sabes qué? Tengo un cumpleaños, voy a salir con amigos, voy a salir con amigas de fiesta, con todo el gusto del mundo te digo, ok, está bien. No te haría ni shows, ni escándalos, ni estaría molestándote, ni estaría bloqueándote, ni estaría diciéndote con quién estás, no. ¿Y sabes por qué lo haría? Porque tú eres libre. Porque tú, aunque estés conmigo, siempre serás libre. Y tendrás la libertad de hacer con tu vida lo que tú quieras. Si tú decides respetarme o si tú decides faltar el respeto a lo que tú y yo tenemos. Pero algo sí quiero que sepas, que si tú en tu libertad me fallaste, fallaste a lo que tú y yo teníamos, ya sea porque estuviste con tu ex, ya sea porque estuviste con alguien que te gustó, automáticamente desaparezco de tu vida. Y voy a desaparecer sin shows, sin escándalos, te agradecería por todo lo que vivimos, pero yo no puedo estar con alguien a quien amo, pero a mí no me aman, porque eso no es amar. Yo no puedo estar con alguien que me falte respeto, yo no puedo estar con alguien que se burle a mí a mis espaldas. Simplemente me diría, y este mensaje para todos los que en algún momento vivimos esto, no permitan que vuelva a suceder esto en su vida.